El círculo vicioso entre Rusia y Ucrania y las demás naciones que apuestan por el estallido del conflicto entre Moscú y Kiev, conflicto creado y ocupado desde la OTAN y Washington, pareciera no tener fin. Ucrania ha fijado la fecha de la supuesta invasión y ataque por parte de Rusia para este 16 de febrero, mientras que la potencia del norte mudó su sede diplomática creando una alerta máxima en la comunidad internacional. Y como era de esperarse, todo el mundo occidental ha tomado las declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, como si fueran misiles en contra de Rusia. Nada más contrario, pues, de hecho, las acciones más violentas se están ejecutando por parte de Occidente, lo que deja en claro que las insinuaciones no son en contra de Putin, sino en contra de Biden. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recientemente ha sentenciado verdades que para Rusia, desde hace mucho tiempo, son un hecho, pero que desde Occidente han querido ocultar, señalando a Moscú como el agresor mientras mueve, como de costumbre, sus tropas dentro de su amplio y extenso territorio. El pronunciamiento de Guterres incluyó, desde luego, el amarillismo con el que se está tratando el conflicto entre ambas naciones, apadrinado ahora por todo Occidente, que busca propiciar las condiciones para que desde el Kremlin digan basta y se cree la hecatombe mundial. Guterres expresó categóricamente lo siguiente. Ha llegado el momento de rebajar las tensiones y de reducir las acciones sobre el terreno. Pero, ¿quién está generando las tensiones? Solo hace falta analizar quienes envían tropas, quienes envían armamento, quienes desalojan personal diplomático y quienes anuncian con certeza, sin tenerla, una invasión inminente. El secretario general de la ONU también sentenció esto. No hay lugar para la retórica incendiaria. Las declaraciones públicas deben tener como objetivo reducir las tensiones, no inflamarlas. Y es que desde la misma Ucrania han señalado que la prensa mundial solo ha empeorado la situación y Zelensky instó a no utilizar el término inminente, pues el contexto no ha cambiado en el escenario actual. El alto funcionario de la Organización de las Naciones Unidas también expresó su profunda preocupación por el aumento de las tensiones, así como las especulaciones. Y es que si lo vemos con lupa, el mismo Zelensky está creando una situación muy confusa, enviando señales ambivalentes. Para Guterres, el estallido de este conflicto podría acarrear sufrimiento humano, destrucción y daño a la seguridad europea y mundial, catalogando de demasiado alto el precio, señalando que la única vía posible para la resolución de esta situación es la vía diplomática. De hecho, Guterres citó parte de la Carta de la ONU expresando lo siguiente. Todos los miembros se abstendrán en sus relaciones internacionales de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado. Señalamiento que implica el compromiso de todas las partes involucradas y no, como de hecho ya se puede leer en la prensa occidental, una misiva directa para el Kremlin. Todo indica que el manejo de la situación ha estado impulsado a favorecer al bloque occidental, tal como lo ha afirmado Guterres, un hecho que ha calado en la economía tanto de Rusia como de Ucrania, pero que desde luego tiene implicaciones mundiales importantes. Washington decidió recientemente mudar su sede diplomática en Ucrania de Kiev a Lviv, al oeste del país, con el pretexto de tal como lo han expresado desde la potencia del norte, demostrar la espectacular aceleración de las tropas rusas en la frontera, algo que desde la misma Ucrania han desmentido una y otra vez. Esta acción ha creado un nerviosismo, pues como es de esperarse, son muchos los que siguen los movimientos de la potencia del norte como si se tratase de un referente absolutamente confiable, y por ello el pánico crece y la economía se mueve, muchas veces en direcciones no muy favorecedoras. De hecho, el secretario de Estado de la Casa Blanca, Antony Blinken, expresó lo siguiente en un comunicado. Exhortamos fuertemente a todos los ciudadanos estadounidenses, aún en Ucrania, a que salgan del país inmediatamente. Esto, desde luego, aumenta la tensión sobre la casi rota cuerda que apenas mantiene la paz en este conflicto creado desde afuera. Esto causó que los precios de commodities, como el petróleo, se dispararan, pues la acción de Washington fue interpretada como una señal bélica inmediata, lo que no ayuda, según lo que ha indicado el propio Zelensky, a mantener una afluencia monetaria regular y estable en Ucrania. Pero incluso, desde el seno de Ucrania y en palabras de Zelensky, el miércoles será de jornada de unidad, pues el presidente de Ucrania dice que este día será el que Rusia invada y accione bélicamente ante Kiev. Declaraciones que siguen creando controversia, pues hasta hace unos días, Ucrania aseguraba que no había ningún tipo de despliegue diferente por parte del Kremlin. Rosemary Di Karm, secretaria general de la ONU para Asuntos Políticos y Construcción de la Paz, expresó recientemente esto. Las acusaciones y recriminaciones entre los diversos actores involucrados en las discusiones en curso han creado incertidumbre y aprehensión en muchos ante la inminencia de una confrontación militar. Linda Thomas Greenfield, representante permanente de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, indicó que Rusia ha amenazado con accionar de forma bélica si no se cumplen sus demandas. Desde luego, esta diplomática no habla de las amenazas que tanto su nación como la OTAN han espetado en la cara a Moscú. Rusia, por su parte, ha mantenido una posición neutra, pidiendo que se cumplan sus solicitudes, elevadas en diciembre a la OTAN y a la potencia del norte, y que, como era de esperarse, no tuvieron una respuesta ni inmediatamente comprensiva en torno a Moscú. Otra de las cosas que molestan a la comunidad internacional que está en contra de Moscú es el apoyo incondicional que entre China y Rusia existe, y que desde afuera consideran una amenaza porque desde luego conocen el poderío armamentista que ambas naciones amasan. Con respecto a ello, el portavoz del Pentágono, John Carvey, señaló que el apoyo tácito de China a Rusia es profundamente alarmante y aún más desestabilizador para la situación de seguridad en Europa. Desde luego saben que, de accionar en contra del Kremlin, este no estaría solo y ambas naciones podrían repeler con absoluta tranquilidad cualquier ofensiva en su contra. Y es que el apoyo de China a Rusia en todo sentido se ha consolidado con los años gracias a un fuerte lazo que han desarrollado Xi Jinping y Vladimir Putin, una dupla que busca incrementar el bienestar de sus naciones y que en una situación adversa le llevará a apostar por blindar la seguridad en conjunto de sus naciones. Vasily Nevensya, embajador de Rusia ante la ONU, en su intervención ante el organismo mundial resaltó que no hay pruebas para esta acusación tan grave y ya hay impacto económico de ella, con lo que se refería al supuesto número de tropas que Moscú ha agolpado en sus fronteras y que se ha convertido en el mayor detonante de las tensiones con Occidente. También señaló que el despliegue de la OTAN en el territorio de las naciones que forman parte de esta organización es una clara amenaza en contra de Moscú que no ha sido tratada con el debido respeto que el caso amerita, causando malestar en Rusia y conllevando, desde luego, a buscar defender la soberanía nacional. Por su parte, la ONU ha dejado en claro que no tiene pensado retirar a su personal en Ucrania, pues desde las Naciones Unidas creen firmemente en la resolución pacífica del conflicto que claramente viene manejando de forma amarillista y que ha conllevado a que él mismo se intensifique con informaciones cerradas. Y a pesar de que tanto Reino Unido como Washington manejan la teoría de la resolución pacífica del conflicto, no dejan de prometer y enviar armamento y tropas a naciones europeas cercanas a Ucrania, lo que deja en claro el doble discurso planteado por el primer ministro Boris Johnson y el primer mandatario Joe Biden. Guterres, en su cierre de discurso, expresó que abandonar la diplomacia por la confrontación no es cruzar una línea, es lanzarse al precipicio. Por mi llamamiento es este, no defraudéis la causa de la paz, sentenció. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Camp, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.